Se ha incorporado en algunos. Esto permite una vinculación con estas instituciones que hacen vida en el área de influencia del hospital y además permite canalizar, por ejemplo, la responsabilidad social de algunas de estas instituciones hacia el mejoramiento de la gestión de cada uno de los hospitales donde participen. Nos quedan pocos minutos. Tengo varias preguntas. Le voy a agradecer que le responda súper rápido. El Ministerio de Salud hace pocos días había detectado un caso sospechoso de una enfermedad llamada Chikung-Yung-Yah. En efecto, esta es una enfermedad difícil de pronunciar. Es una enfermedad que es muy parecida al dengue. Es una enfermedad que tiene un origen africano pero se encuentra en la mayoría de las islas del Caribe. Ya se reportaron algunos casos. En Guyana es una enfermedad que da un cuadro muy parecido al dengue. Tal vez un poco más acentuado y que tiene otras implicaciones a nivel articular. En realidad pensamos que por todas las características epidemiológicas y por todas las características geográficas de vinculación es cuestión de tiempo que tengamos esta enfermedad y por eso hemos insistido tanto sobre el fortalecimiento de los planes de eliminación de los criaderos. ¿Y este caso resultó positivo? Este caso no resultó positivo. Nos permitió de alguna forma afinar nuestros mecanismos de vigilancia epidemiológica. Y además queremos aprovechar la oportunidad para insistir. De hecho, el mismo mosquito son las mismas medidas que hay que tomar para eliminar los criaderos de la edad de Egipto. Y por eso esta campaña tan importante. Que abunda en esta época de lluvia. Así es. Esta campaña tan importante preventiva que estamos transmitiendo justamente por Venezuela en la televisión que consiste al mosquito ni agua. ¿Se extiende hasta el 13 de junio la jornada de vacunación? Sí. Los invitamos a que continúen llevando a sus niñas y niños menores de 6 años a la campaña de vacunación que estamos haciendo contra un grupo de enfermedades particularmente dirigida a rubiola, sarampión, pero que también implica un grupo importante de enfermedades que se previenen a través de la campaña de vacunación. ¿Y para cuándo la vacuna de neumococos? La vacuna es una nueva vacuna que estamos introduciendo. Es una vacuna nueva que estamos introduciendo. Pensamos que a partir de mediados de julio o comienzos de agosto estaremos introduciendo esta vacuna en los planos regulares de inmunizaciones. Y esto va a permitir ampliar la protección de enfermedades a nuestras niñas y niños. Ministro, le han dado muy duro con el tema de los medicamentos y su presunta escasez. ¿Forma parte de la guerra económica? Sin lugar a dudas. Esto es un elemento más de la guerra económica, es un elemento más de este golpe suave que ha denunciado reiteradamente el presidente Nicolás Maduro. Ahí hay una mezcla de medias verdades con mentiras. En efecto, hemos tenido algunos inconvenientes puntuales con un grupo de rubros. Algunos aparecen, desaparecen. Ha habido en ese marco. También hemos tenido manipulaciones importantes que generan una grandísima angustia. Por ejemplo, vemos con frecuencia cómo se establece, va a faltar unas noticias que son más bien predicciones. Que va a faltar en tantas semanas que generan una grandísima angustia en la población. O el no hay a nivel nacional que ha pasado muchísimo. Sí, también ese no hay que se reitera. No queremos, sería irresponsable decir que no tenemos y que no hemos tenido fallas puntuales. Las hemos tenido, las estamos abordando, se están haciendo compras directas en el exterior de un grupo de medicamentos. Estamos sacando provecho enorme de estos convenios que tenemos, convenios internacionales con China, Cuba, Argentina, Uruguay, a través de Petrocaribe. Y hemos tenido una colaboración de PDVSA impresionante. También de nuestra compañía que hace compras en el exterior, Vexinca. En fin, hemos tenido una participación de distintos mecanismos del Estado para hacer compras en el exterior. Que nos han permitido ir fortaleciendo todo el sistema de suministros y de almacenamiento. Pero, por supuesto, repudiamos esos llamados amarillistas que generan una grandísima angustia en las personas sobre la posibilidad de que no exista tal o cual rubro. Ministro, muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes, a ustedes. Ministro Francisco Armada, Ministro del Poder Popular para la Salud, compartiendo con nosotros el tema de este mes de junio de las misiones y grandes misiones. cómo se van a fortalecer las misiones que tienen que ver con el área de la salud, entre otros temas. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento Protagonistas en la Noticia. Será hasta una próxima oportunidad.